La verdad que pintar esa escuela me ha dejado agotado. ¡Demasiado para mí! ¡Nos merecemos un buen paseíto en bici! ¡Hola, mugroso! ¿Cómo andás? ¡Pintino! ¿Qué haces limpiando este basural? No, Pintino. Esto no es un basural. Es una plaza. Pero está muy descuidada. Y como no hay cestos, la gente tira la basura en cualquier lado. Los chicos están tristes porque no tienen dónde jugar. Cuando tenés razón, tenés razón. Tenemos que hacer algo, Pintino. Pero no sé qué. Mientras pensamos qué hacer, me voy a dormir una siestita porque tengo un sueño. ¡Ahí está! Botellas de plástico. Podemos juntarlas y reciclarlas. Y hacer bancos y cestos de basura. ¡Sí! Llevemos estas botellas a mi amigo el reciclador. Él seguro sabrá qué hacer. ¡Ay! Tengo que estar en todo, che. Qué gran idea tuve, ¿no? Aquí tienen, muchachos. Me titulo el plástico recolectado en mi super máquina recicladora. Y fabricamos estos bancos y cestos de basura. Y con esta pintura, seguramente esa plaza se verá mucho mejor. Y los chicos jugarán felices y correrán y andarán en bicicleta. ¡Ay, qué buena serie! ¡Sí, sí, sí! Ya entendimos, viejo. Ya entendimos. ¡Muchas gracias! ¡Ahí te ves! ¡Vamos, Pintacho! ¡Hay que trabajar! ¡No hay tiempo para romances! Chicos, dejando la basura donde corresponde, podemos reciclarla y reutilizarla. Y así, nuestra ciudad se verá mucho más linda. ¡Gracias!